Nombres y sonidos de los animales de la granja. Burro. Caballo. Pony. Conejo. Perro. Gato. Llama. Cabra. ¡Ya! Carnero. Oveja. Cordero. Buey. Toro. Vaca. Certo. Codorniz. Conejo. Conejo. Pato Ganso Oca Paloma Rana Ratón Tortuga Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a me gusta si te gustó el vídeo.